Hola, buenas Bienvenidos Hoy a un nuevo directo Vamos a comenzar con el Arsenal Vamos a continuar el segundo episodio de hoy Llevamos varios días sin hacer directo ¿Desde cuándo llevaba sin hacer directo? A ver, lo puedo mirar Si, lo puedo mirar ¿Cuánto llevaba sin hacer directo? Hola Pues... A ver, puedo entrar a mi canal, por favor Me gustaría ver mi canal de Twitch ¿Dónde está mi canal de Twitch? Ahí está el tío, a tope Pues mira, aparece que ahora mismo estoy en directo Así que no puedo ver ¿Dónde? Tío, ¿dónde vino esto? Desde el 10 de noviembre Es decir, llevábamos 3 días sin hacer directo Vale, pues bueno, pues hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este directo con el Arsenal Vamos a continuar con esta serie Ya sabéis que es un reto, ¿vale? A Youtube lo he subido como reto Twitch o algo así Eh... Hombre, David, ¿qué pasa? David, te voy a hacer... A ver, un momento Ojo, vamos Te voy a hacer admin Te voy a hacer admin para leer tus... tus mensajes Eh... aquí Admin no, moderador Bueno Eh... vale, pues eh... Vale, vamos con el Arsenal Ya sabéis que en este reto tenemos que fichar varios jugadores Eh... tenemos que fichar a Niklas Sule, a Mason Mount, a Kalidu Kulioli Y a Aaron Wanbisaka De momento llevamos dos de esos cuatro fichajes Tenemos a Niklas Sule, tenemos a Mason Mount en plantilla Y con ellos de momento, pues tenemos que ir tirando Vale, con ellos de momento vamos a ir tirando Eh... a la espera de vender jugadores, recibir dinero Y poder fichar a los dos que nos quedan Eh... hay un quinto jugador que es Gareth Bale, pero bueno, Gareth Bale Hasta la segunda temporada no podremos ficharlo A ver, hablábamos de... el otro día creo de... del fichaje de Aaron Wanbisaka Para eso va a ser necesario seguramente vender a Bellerín De hecho Bellerín ya está transferible Pues eso, es necesario vender a Héctor Bellerín Y para el fichaje de Kalidu Kulioli Realmente deberíamos... deberíamos vender más centrales, eh Deberíamos vender más centrales Ahora mismo David Luiz está en venta Ahora mismo la pareja sería Sule Gabriel Gabriel Magallanes Y de suplentes a Levi Holding Vamos a poner transferible también a Rob Holding Y a unas malas si los vendiésemos a todos Y solo nos quedásemos con tres centrales Tampoco sería un problema Podría subir un cuarto central de filial y ya está De todas formas están transferibles Y de aquí a que se vendan Queda De aquí a que se vendan queda Así que, bueno, pues... No hay mucho más que ver en este día Antes del partido Porque tenemos partido Tenemos Community Shield Nos vamos a enfrentar al Liverpool Tenemos un título en juego Que es básicamente la Supercopa de Inglaterra Entre el campeón de la Copa, nosotros Y el campeón de la Premier League, el Liverpool A ver... Eh... Vamos de rojo, eh Vamos de rojo aquí como Messi No fue una gala del balón de oro, creo Así de rojo Bueno, eh... Va a ser difícil Va a ser difícil superar al Liverpool Pero no es imposible Con el Chelsea lo hemos hecho Claro, el Chelsea tiene mejor plantilla que el Arsenal Pero... Si hemos superado al Liverpool una vez Podemos hacerlo dos veces Incluso con el Madrid también hemos superado al Liverpool Aunque al final caímos Por los goles de visitante en la prórroga Pero bueno... Al final del Liverpool Vamos a... Comenzar el día de hoy Con un partido gordo... Gordo, gordo Gordo, gordísimo el partido Con la temporada recién comenzada El Liverpool... Veo que no ha hecho fichajes De hecho, es el primer partido oficial Estamos a dos de agosto aún Alisson, Alexander-Arnold Joe Gómez, Van Dijk, Robertson Henderson, Keita, Vinaldo Arriba Salah, Firmino y Mané No juega Fabinho Y no juega Fabinho Creo que es el único titular que le falta al Liverpool Nosotros... Pues con Lema en portería Bellerín, Sule, Daylouis y Kieran Tierney Saka, Thomas Partey y Mesut Ozil Y arriba el tridente con Nicolas Pepe Alexander Lacassette y Pierre-Amerika-Gabellán Que es el líder, es el mejor jugador de este equipo Sin ninguna duda Bueno... Vamos a darle Vamos a darle Porque comenzamos ya esta Community Seal Sabéis que las finales Funcionan de una forma diferente A partir del minuto 70 Tengo la posibilidad de entrar a intentar remontar la final A intentarlo Repito A intentarlo Y si no pues nada Pues nos quedaremos con una derrota Oye pues... Pues es lo que hay Estos días no he estado podiendo hacer directo Porque he estado bastante... Bastante liado Ya hoy es viernes Ya hoy si que puedo Hoy no juego clubes Por la noche Eso ayuda al que tenga mas tiempo Y este fin de semana Pues... Bueno pues estamos encerrados la verdad Así que... Supongo que... Bueno estamos encerrados hasta... Los negocios cierran a las 6 de la tarde Así que no se puede salir a cenar No se puede salir por la noche a ninguna parte Así que... Seguramente pues haga directo mañana Y... Seguramente haga directo el domingo De hecho para hoy estaba hablando con unos amigos A ver si hacemos un directo a Monjas No se si voy a poder juntar a 10 personas La verdad Pero... Pero lo voy a intentar Me gustaría Me gustaría Me gustaría A ver si puedo juntar a gente para... Para jugar a Monjas esta noche Y si no una mala Pues si alguno de vosotros puede Pues podríamos jugar ¿Juega a los clubes? ¿Tienes equipo? Juega 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 Vente esta noche a... A jugar... A jugar a Monjas Y David Si estás por ahí por el chat también te puede venir Muy ocupada tu semana Demasiado Demasiado Desde que voy a clase Tengo tiempo para poco eh Voy a tener que dejarte ir a clases Me quita tiempo para hacer directo Juega No, pero el... El lunes puede ser que... Que me coja el día de vacaciones Así que el lunes Puede ir a directo también Juega Que desastre, que pérdida Que pérdida más lamentable ahí atrás Tío, que hacéis Que hacéis No estoy comentando el partido Pero... Pero... Han tenido una pérdida ahí Entre Bellerín, que había sido y... Y Sule Han perdido ahí un balón Y... Y el nivel por la marcador No estoy haciendo muchas cosas al partido La verdad Pero he visto un movimiento de abajo mella muy interesante Metiéndose por dentro Bueno... Ojo Puente el lunes me lo apunto Si, si Ah, acabar... No estaba ni vinando Pues nada Pues gol de Vinaldo Pero venga... Pues ya está... Han marcado Keita y Vinaldo Mira... Mira que tiene jugadores de Liverpool para marcarme Keita y Vinaldo Hoy trabajo, no puedo jugar Es cierto... Es cierto... Bueno, cuando termines Tampoco vas a terminar más allá de las 10, ¿no? No puedes terminar más allá de las 10, ¿no? ¿O sí? Pues nada... 0-2 El líder por la trío En todas las oportunidades Y me ha marcado dos goles Pues... Pues nada... Pues ha marcado Keita, ha marcado Vinaldo Y... Y... Es que no estaba prestando atención al partido Entonces no sé... No sé si esto es mejorable Hombre, mejorable es la resistencia a Ozil, ¿eh? Madre mía, está muerto, tío Cansadísimo Ozil También Bellerín bastante cansado Rey Luis Tierney Voy a quedarme Voy a quedarme así Y ahora si acaso hago cambios 11 y medio Vaya Porque te sea leve Vamos a hacer un poco más de caso a la segunda parte Pues... Pues no sé... Para ver qué podemos cambiar Balón ahora del 8 es... Tomás Tomás atrás con Bellerín Deja para... No sé quién es Saka ¡Ojo, ojo, ojo! ¿Quién es el 7? ¿Quién es el 7? Había marcado gol, era Ozil, tío Estaban fuera de juego, pero había marcado gol Bueno, Ozil Que la juega con... Tierney Y este es Agomellán Atrás Tierney La deja para Saka Saka intentaba filtrar para Ozil El pase era malo Y la va a sacar a la defensa del Liverpool Que ha sacado ahí Sí, el Liverpool me está vacilando, tío Ha sacado a Origi Tiene a Diego Goyota y me saca a Origi Está vacilando Vale Toca atrás para Robertson Robertson, que va a llegar a la línea de fondo Corta a Bellerín Balón para el Liverpool Origi Deja para Fabinho Este con... Henderson Dejaba para Vignaldun Que a punto ha estado de marcar otro gol más Vignaldun que lo conocemos muy bien del Inter, eh Y que ha funcionado muy bien en el Inter Para que negarlo Y aquí pues está funcionando igual de bien Ha marcado un gol Y a punto ha estado de hacerme otro En cuanto se pare el juego, pues haré algún cambio Pero vamos, que esto... Tenía mala pintada desde el principio Bellerín Deja para Tomás Atrás con... El 3 es... No sé quién es el 3 Le ha llegado el balón a Guameyang Salva... Alisson Voy a hacer cambios Creo que en la community se pueden hacer hasta 5 cambios Bueno, voy a ir haciéndolos y... Y probamos, ¿no? Pero creo que sí, creo que se pueden hacer hasta 5 cambios Pues... Tomás aquí de defensivo o qué? Sí, vamos a ver a Tomás aquí de defensivo Llevo... Llevo 3 cambios ¿Puedo hacer un cuarto? Sí, puedo hacer un cuarto Y un quinto no sé si voy a hacer Si voy a hacerlo porque Martinelli está cansadísimo Mela Niles está cansadísimo No más cansado que Bellerín, así que voy a cambiarlo Eh... Cambio táctico, pues no voy a hacer mucho, la verdad Voy a dejar todo como estaba Sí, la verdad es que voy a dejar con todo como estaba Tenemos corner La pone William No llega nadie Y es... Balón para nosotros de banda William con Tierney William de nuevo Deja para Tierney Este con Mason Mount Tierney de nuevo Mount Deja para William Atrás con Tierney Cuando queráis sacar el centro Vale, bien Aunque no ha sido demasiado bueno Ceballos, Ceballos ahí con la cassette ¿Qué ha pasado? Pues ha sido fuera de juego de Alexander la cassette Muy bien, maravilloso Al directo de dicho fin Juegazo Eh... Ojo, estoy jugando el... El nuevo Spiderman Estoy jugando el nuevo Spiderman No lo voy a subir hasta que no termine de subir la serie de Pokémon Espada Pero estoy jugando el nuevo Spiderman Me enteré... Pues creo que fue el lunes Me enteré de que salía para Playstation 4 Yo pensaba que era... Que era solo para la 5 Y me enteré el lunes, creo De que salía para Playstation 4 Y me lo compré ayer Ayer fue, ¿no? Sí, ayer jueves Que fue la fecha de salida Y empecé a jugarlo ayer Entra a remontar Ostia, la verdad es que se me ha olvidado lo de entrar a remontar Ostia, pero se me ha ido completamente Se me ha ido completamente No he estado... No he estado muy metido en el partido, la verdad Eh... No había muchas posibilidades de ganar Hablamos del título menos importante De... De toda la temporada Y... Y nos estábamos enfrentando al Liverpool Contra el que éramos claramente peores Contra el Chelsea más o menos podíamos competir Pero con este Arsenal No podemos competir Es que no podemos competir contra el... Contra el Liverpool Es que mirad la defensa Que estamos jugando con David Luiz de Central Por favor, tío Es que... No había posibilidad de competir contra este Liverpool Tendríamos que haber tenido muchísima suerte Si es con el Chelsea que teníamos un equipazo Y tuvimos que tener suerte para ganar el partido Pepe A ver un momento... Por favor... Eh... Pepe, sí Pepe cambió de posición al extremo, ¿no? Si no me equivoco Efectivamente Cambio de posición al extremo Y... Le vamos a entrenar... Pues mira, sube tu rendimiento defensivo De momento Vale Y Nelson... Reis Nelson que se va cedido a la Lazio Vale, bueno, aquí no iba a tener minutos Así que... Sí Tengo algo negociando Aparte de esta sesión No me suena Yo de fichaje no estoy negociando nada Y... De venta... De salida tampoco Pues... Toca avanzar en el calendario Toca ver si llegan ofertas por los jugadores transferibles Que son Marios Y poco más Adiós a la buena racha de Ceballos Bueno, la buena racha de la pretemporada será Porque otra cosa Ya miras tú Inesperado cambio de posición para Pepe Hombre... Hombre, pasar de medio derecha a extremo derecha No sé si es un inesperado cambio Inesperado cambio es que lo hubiese puesto de central O de... O de lateral Ojo, ojo Que de repente aparecen aquí Cuatro ofertas Intercambio Cesión Traspaso Y cesión con opción de compra Me han llegado los cuatro tipos de ofertas que hay Al mismo tiempo Joder, increíble esto, eh Cambio de posición de party a MCD Es una posibilidad de poner a Thomas Partey de medio centro defensivo Y meter a Ceballos Es una posibilidad Repesca a los centrales y véndelos No me gusta romper cesiones No, no me gusta romper cesiones Esto de Smith Row Cesión con opción de compra Este jugador, si no me equivoco, tiene buen potencial Así que... Que sea una cesión solo Holding Rob Holding Cesión de dos años Nada, prefiero venderlo Por Thomas me ofrece un intercambio metiéndolo a Diego Goyota No Y por Aubameyang No, es que no, es que no Es que no voy a negociar ninguna Es que... Bueno, sí, negocio a la de Smith Row Para quitar la opción de compra Pero es que no me interesaba ninguna Me llegan cuatro ofertas, pero... Intercambio a Thomas Para vender a Aubameyang No, 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 no No había nada que ver ahí Ojo que comienza la Premier Y el primer partido será contra Oswald Inus El Wolverhampton Wanderers A ver qué hacemos, eh Pero necesitas dinero, ya Necesitamos dinero Pero bueno, esos jugadores pueden... Puedo ficharlos en la segunda temporada ¿Que preferiría ficharlos ahora? Pues sí, evidentemente Pero... Si no es posible, pues... Pues a ver Intercambio aquí de... Metiéndome a De Jong, tío Estos... Estas ofertas de intercambio tan raras, tío No, no las entiendo Mira, eso de Ozil Lo podría haber llegado a negociar, eh Lo podría haber llegado a negociar Para ver si... Si hubiese pagado en Sevilla 30 millones a lo mejor por Ozil Y realmente esa posición Con Ceballo, con Minson Maun La podríamos haber cubierto Fallo mío, eh Fallo mío, pero le queríamos dar aquí Un poquito de confianza a Ozil Eh... El tema de Tomás, a ver Tomás Que hemos hablado antes El ponerlo de medio centro defensivo Tomás, 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 Tomás Si lo pongo de medio centro defensivo Nos da la posibilidad de meter a Ceballos ¿Cuánto tardaría en convertirse en medio centro defensivo? Dos semanas apenas Vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo de todocampista Para que suba su rendimiento ofensivo al máximo Porque como medio centro defensivo No puede entrenar su... Su rendimiento ofensivo Vamos a hacer que suba su rendimiento ofensivo al máximo Una vez lo haya hecho Eh... Veremos si... Si hacemos por ahí algo ¿Cómo afecta la derrota en la Copa Internacional Europea Antes del primer partido de liga? Pues hombre, la Copa Internacional Europea me da un poco igual Si me preguntas por la derrota de Community Shield Igual me importa un poco ¿Puede el equipo aguantar la presión Y clasificarse para la UEFA Champions League? ¿Cuál creéis que es el objetivo del equipo? Sinceramente Porque yo creo que es... Es que yo no creo que sea... La Champions el objetivo, eh El City es mejor El Liverpool es mejor El Chelsea es mejor Y después está el United Está el Tottenham Hay tres equipos que os aseguro que son mejores Vamos a competir contra el Manchester United y el Tottenham por un... Por un puesto ahí Y teniendo en cuenta el rendimiento que suele tener el Manchester United Que siempre suele acabar bastante arriba Incluso el Tottenham En la serie del Chelsea también el... El Tottenham acabó bastante arriba Yo creo que no nos vamos a clasificar para la Champions, eh No bajar del Big 6 Yo creo que... Yo creo que el objetivo es ese, eh Acabar quinto o sexto Es que creo que tenemos... Yo creo que tenemos la peor plantilla Sinceramente, eh Sinceramente, de forma objetiva Creo que tenemos la peor plantilla del Big 6 Creo que el United tiene mejor plantilla que la nuestra Creo que... El Tottenham tiene mejor plantilla que la nuestra Creo que somos el peor equipo del Big 6 Creo que sí Bueno, vamos a jugar contra... Oswalvinos Se pensaba que me habían llamado, tío Eh... Eh... No, no Joder, pues se ha... Ha vibrado muy fuerte Vale, eh... Juegamos contra los Wolvinos Eh... Ostia, 55 de ritmo Gabriel Magallanes Ostias No... No destaca por su velocidad, como veis, eh Para nada Pues no sé si poner a... A Weyla en saliva, tío Darle oportunidades al saliva Lo que pasa que no tiene su altura Lo que pasa que no tiene su altura Voy a dejar a David Luiz Vamos a dejar a David Luiz Pero... Pero con la mirada puesta en... En la llegada de Koulibaly Y después aquí, no sé si probar ya Esto de... Poner a Dani Ceballos O dejar a Saka Vamos a probar a Dani Ceballos Vamos a probar a Dani Ceballos por aquí Con tomas de medio centro defensivo Las funciones para Ceballos Un momento Instrucciones Las instrucciones para Ceballos Yo creo que las que tiene Tomas, ¿no? Libertad de movimientos Que esperan rechace Y ataque equilibrado, sí Pues con este once Que es el titular Básicamente Nos vamos a enfrentar a... Os Wolviños A los Wolves De Nuno Espíritu Santo Los Wolves de Raúl Jiménez De Adamantrabré De Podense De João Moutinho De Juan Neves De Semedo De Rui Patricio De los portugueses Os Wolviños Los Wolves a los que se va a ir Cristiano Pero... Pues ojo, ¿eh? Ojo por ahí con Jorge Méndez Nada, tendrían que meterse los Wolves en Champions Y ni algo así Creo que Cristiano aparezca por allí Bueno, juega los Wolves Se juega... No sé quién es el 28 Lleva a Moutinho Este es Raúl Jiménez Raúl Jiménez con Moutinho atrás Con Voli Deja para Raúl Jiménez Ojo con espacio Sale Sule Sale mal Raúl Jiménez Que sigue, que la aguanta Raúl delante del David Luiz Corta a David Luiz El saque de banda Y es nuestra Bien recuperado Juega el PP Con Ceballos Bellerín Con PP de nuevo Bellerín David Luiz El balón que... Cambia de lado Y ahora este es Ozil Dejando para Aguamellán Espacio para Tierney en banda No hay fuera de juego Por el centro No va a llegar PP Y le va a sacar La defensa de los Wolves Adama Dejando atrás para Semedo Cambia todo para Moutinho Y ahora es Neves Con Raúl Jiménez Adama La juega... La juega bien La juega bien Juegan bien los Wolves Podense Abriendo para Johnny Otto Será Neves Ahora Raúl Jiménez Deja para Adama Traoré Y Adama Traoré Que fusila a Berleno Y el primer gol de la Premier League Es en contra Es en contra David Luiz jugando para Ceballos Ceballos con Lacassette Lacassette Deja para PP Atrás con Bellerín Bellerín deja para... Lo hecho es... En estos tomas Aguamellán dentro del área Pierde Aguamellán Y ojo porque me han salido otra vez los Wolves Moutinho Abriendo para Johnny De nuevo Moutinho Por dentro con Raúl Jiménez Lleva a Moutinho Que pierde Acaba recuperando los Wolves Adama El espacio que queda para Semedo Pone centro La saca Sule Y menos mal porque entraba Raúl Jiménez Aguamellán ahora El largo para Nicola Pepe Ojo Pepe Que recorta Se mete para dentro Y tira el corner Ha tirado el corner tío Recupera Pepe con Ceballos Este es Tomas Tomas Mira por dentro la cassette Claro que sí La cassette dentro del área Que recorta el defensor Y la cassette que va este primero Pues ahí está Nuestro primer gol oficial de la temporada Es de Alexander Lacassette Nuestro 9 Y empatamos el partido con los Wolves Vamos a ver Cómo avanza esto Pero creo que de momento está siendo un partido igualado Recordamos la pasada temporada en Premier Los Wolves acabaron por encima del Arsenal Creo que tenemos mejor plantilla que los Wolves Pero que no es un equipo No es un equipo de mitad de tabla Es un equipo a tener en cuenta Pues empate aún al descanso Con esa oportunidad que ha tenido Adama Traore Para nosotros lo ha tenido Lacassette Vamos a ver la segunda parte de qué tal Ceballos no lo he visto yo muy participativo A ver qué tal es la segunda parte La segunda parte, el primer balón que tiene lo pierde Lo pierde ahí un poco Sin mucho sentido Juega Baudillo con Jiménez Este con Neves De nuevo Raúl Jiménez Con Adama Traore, Raúl Jiménez Ojo que entra Semedo Vale, corta ahí Ha cortado David Luiz Pues muy bien tío Ceballos con Lacassette Balón para Pepe, manda derecha Dentro del área Pepe, va a llegar la línea de fondo Balón atrás a Guameyang y a Guameyang que marca O sea, no sé si se la ha quitado y le ha caído a Guameyang No sé si ha sido un pase Pero hemos marcado el segundo 1-2 Remontamos el gol inicial De los Wolves El gol de Adama Traore Y ahora mismo nos llevaríamos los 3 puntos Que no es poco, eh Viendo como estamos No es poco llevarnos 3 puntos aquí Moutinho Córtame ahí entre Ceballos y Tomas Y salimos ahora con la cassette Abriendo para Bellarín Bellarín Encuentra a Ozil Desaparecido completamente Balón para Guameyang Guameyang pierde delante de Semedo Y van a salir los Wolves Neves el largo buscando a Podense No va a llegar Y yo voy a aprovechar para hacer cambios ¿Cambios como cuál? Pues como el de Mesut Ozil Que no sé... Que no sé, Ozil, ¿dónde andas? ¿Dónde andas? Porque no te he visto, eh No te he visto, Ozil No sé si estaba jugando o no Creo que voy a quitar también a Bellarín Que anda... Más bien cansado Y voy a sacar A Saka Adelantando la posición de Tomas Parti Bueno, creo que no hay que cambiar instrucciones a ninguna Así que... Para adelante ¿Juega Saka el largo? Pues... Bien Saka Bien, maravilloso Bien, maravilloso Saka Bien, increíble Sule con Saka Ahora sí, en corto Con Mason Mount Mason Mount Creo que puede hacer más daño que Ozil Ozil empezó bien en la pretemporada, eh Pero... Contra Liverpool... Bueno, tampoco he estado prestando mucha atención al partido, pero... Creo que no ha estado demasiado fino Y en este partido contra Wolves es que no lo he visto No sé si estaba jugando Me he enterado porque lo he quitado del campo Pepe con la cassette La cassette que pierde Tenía pase, eh Tenía pase Y ojos a pérdida, ojos a pérdida Transición rápida de los Wolves Raúl Jiménez delante del Saka Bien, la Saka Sule Pero recupera... Los Wolves Semedo Atrás con la dama De nuevo Semedo Semedo Que se quiere meter para adentro Corta Saka Y la sacamos La sacamos limpia Tierney para Guamillán Atrás con Saka De nuevo quieren Tierney Pierde delante de Semedo Pero el balón es nuestro Juan Luis Luis con Sule Abriendo... Abriendo mal Abriendo mal para... Meiland, Niles Meiland, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero dónde va? ¿Pero dónde va? ¿Ha tenido que salir de posición Sule para contar eso? No sé dónde va Es la última del partido, eh No me la liéis ahora Johnny, va a poner el centro, eh Va a poner el centro Va a poner el centro... ¡Va a poner el centro! ¡Va a poner el centro! Y ganamos a los Wolves Y ganamos a los Wolves No sin sufrimiento Nuestro primer partido en la Premier League ¡Ojo! Porque... Está la cosa... Está la cosa... Está la cosa difícil, eh Está la cosa realmente difícil Oye, no está Jerry Tess por aquí, ¿no? Jerry Tess es el que puso el reto de Larsen al tío Bueno... Es suscriptor, así que podrá verlo resubido aquí en Twitch Todos los que seáis suscriptores Podéis ver este directo después resubido Y si no, pues dentro de unos días Lo veréis en Youtube Dentro de unos días no sé cuántas veces Pero lo iréis viendo en Youtube poco a poco Por aquí cositas Smithlow, un año de cesión, vale Sin opción de compras y nada Y a Salivás se lo quiere llevar cedido el Bolonia ¿Aceptamos la cesión de Salivá? Ahora mismo, Holding sigue en plantilla Está David Luiz Está Soler Está Gabriel Magalláes ¿Aceptamos la cesión de Salivá? Dos años, eh Serían dos años de cesión hasta los 21 Y lo podría recuperar antes, ¿no? Pero... Es una cesión importante esta de Salivá Es un jugador con muy buen potencial Pero que ahora quizá no tiene sitio Y sin el quizá, ahora no tiene sitio ¿Tú quién eres? Esto es uno de filial... Yutaka Kato Vale, pues... Cambiar de posición No sube de media Y no sé, sube... Aprende a defender, tío Aprende a defender Aprende conceptos defensivos Aunque seas extremo Hemos... Comenzado bien la temporada Podríamos decir Sumar una victoria pues es positivo Y ahora pues... Vamos a avanzar algunos días Es que no sabía hasta cuándo avanzar Voy a avanzar unos días Como estamos en mercado Ya cuando estamos fuera de mercado Avanzo de partido a partido Pero no... Ahora voy a hacer algún paro intermedio Por si hay ofertas Que las hay Por la casette y por Mustafi La de la casette... Bueno, Mustafi ni lo había contado antes En los centrales La de la casette... No me termina de gustar La de Mustafi sí Ofrece el Barça 40 millones ¿Qué hago yo con 40 millones, tío? Sí que es verdad que está William por ahí Es verdad que está William por ahí Bueno, voy a pedirle al Barça... 60 millones ¿Pagáis 60 millones? Pues... Igual me lo pienso Igual me lo pienso Pero tiene que subir Tiene que subir esa oferta Vale, vámonos al siguiente partido Que será contra el Manchester United Esto... Ha empezado fuerte Esto ha empezado muy fuerte Y si los Wolves eran un buen rival Pues el United no los menos Hombre, Genitez Hace un momento estábamos hablando aquí de ti Que no estamos por aquí Pues no, todavía no he fichado nada Estamos a la espera de ir vendiendo A la espera de ir vendiendo Ahora mismo tenemos 28 millones Alguna cosita estamos negociando para que salga Pero... Pero difícil que lleguemos al... Presupuesto necesario para fichar a Kulivali O para fichar a... Agua Misaka No sé que me ha dicho Luis Supongo que me la jugué al decirle todo aquello Pero veo que no se lo toma mal Y que lo ha tenido en cuenta Eso tiene que apreciar Y parece que las cosas están empezando a ir bien De hecho puedo decirle que ahora hay mucho mejor ambiente en el estudio Bueno, esto cuando Luis dijo que había mal ambiente Bueno, no, no había mal ambiente Es que os gusta entrenar poco Dime las cosas como son, Luis Luis No, no, no mientras Espíritu de Trabu se lo ha cedido Saliva también se lo ha cedido Hay otra oferta por Mustafi En este caso del Ajax Y el Inter paga 20 millones Vamos a hacer una cosa Voy a ver si el Inter paga más de 20 millones Que podría ser 25 a lo mejor, 22 y medio Algo así Y dependiendo de lo que paga el Inter Pues le pido al... Le pido al... Ajax Trabajar 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 Vamos a la semana Guardar Cuatro